El nombre de Karina Arteaga vuelve a sonar, y es que este día el juez Walter Macías llamó a juicio a la exasambleísta Karina Arteaga y a otras personas más. Ambas están acusadas por el presunto delito de concusión en el caso diezmo. Mediante el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, establece una pena de tres a cinco años por este ilícito. Esta resolución judicial se conoció este 15 de octubre del 2021 durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito. La Fiscalía acusó a la exasambleísta como autora del delito de concusión y a otras imputadas como cómplices directos. Con esta decisión, el juez Macías dio paso formal parcial al pedido hecho por el fiscal general, quien ha tenido desde septiembre pasado durante una audiencia preparatoria de juicio, fundamentando el dictamen acusatorio y pedido que llamen a juicio a Arteaga, en calidad de autora directa y a Álava y Muñoz como cómplices directos. La diligencia se reinstaló esta mañana del viernes 15 de octubre únicamente para escuchar la lectura de la resolución a la que llegó el juez luego de tres días de audiencia preparatoria de juicio, donde los finales de septiembre pasado, cerca de dos horas le tomó al juez nacional dar a conocer su resolución de forma oral. Como parte de la acusación de la Fiscalía, se indicó que la entonces legisladora mantenía en la anónima de asamblea como personas relevantes que no eran funcionarios de esa institución, sino que trabajaban en su casa en Manaví como empleadas domésticas. Según la Fiscalía, extendería los elementos suficientes de Arteaga desde el 2018, que dejó su personal y que podría conseguir un empleo, pero a cambio de ese aporte, su remuneración mensual. Para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza